Supergiros cumplió con el desarrollo de una gran feria comercial en el mercado de Santa Rita, cuyo fin, además de ofertar sus servicios a la comunidad, contó con la graduación de 80 nuevas operadoras. El día de hoy estamos aquí en el mercado de Santa Rita, buscando esa parte final de su formación, que es la graduación. Ellas aquí están haciendo una actividad que se llama la feria, donde prácticamente están culminando su formación en la tecnología y en la técnica de cara a nuestros clientes. Así mismo ofreciendo todos nuestros productos, como los Chance, Giro, Recargas, Wester Junior, Bedplay, Baloto y demás productos que tenemos nosotros. La finalidad de estas capacitaciones, formar operadoras y asesoras con serias destrezas en atención y servicio al cliente, además que puedan crecer en lo personal y profesional. Con la alianza con el SENA, como les digo, buscamos nivelarlas y que se enfoquen en el buen servicio al cliente y en la comercialización de nuestros productos, porque no solamente les va a servir para Supergiro, les va a servir para el resto de su vida. Y no solamente la tecnología, estamos buscando el tema profesional para que ellas sigan creciendo dentro de su desarrollo educativo. Entonces, no solamente estamos en estas primeras técnicas, sino que queremos avanzar y acompañarlas a ellas para que en el futuro sean grandes personas en temas de educación. Ellas, las protagonistas de la jornada, no escatimaron en valorar la formación que les ayudará en su devenir. Hice la técnica, ahora estamos en la tecnóloga y pues gracias a este proceso me siento capacitada para hacer un mejor trabajo, desempeñarnos bien, ayudar a asesoras a direccionar las ventas y que Supergiro siga creciendo. Con estas acciones, Supergiro se proyecta como empresa líder en la capacitación de su personal asesor y operativo, en pro de un mejor servicio y atención a los usuarios. Desde que inició el proceso de formación junto al SENA, ya son más de 800 personas instruidas. Para nosotros es un orgullo como Supergiro Bolívar poder contar con que estas niñas hoy se están graduando. Es increíble la formación que tienen cuando entran a cuando salen, porque se les nota la destreza, se les nota la habilidad, se les nota el carisma que van buscando tener con la gente. De ahora en más, Supergiros contará con un vasto grupo de ventas altamente calificado, con habilidades operacionales e interpersonales para una atención al cliente diferencial y a la altura de lo que demandan los usuarios.